Bueno, vamos a ver. Primero sustituyo, donde pone X, pongo E. Tendría que resolver lo siguiente. M, 0, 0, 2. Esta matriz al cuadrado, menos 5 medios, por esta matriz, tengo que hablar más fuerte, más la matriz de entidad. La matriz de entidad, ¿cuál es? 1, 0, 0, 0, 1, 0. La que tiene 1, es la diagonal, ¿vale? La diagonal que va desde la esquina superior izquierda hasta la inferior derecha. Igual a 0. Voy a hacer cada operación por separado, ¿vale? Voy a hacer primero esto al cuadrado. Voy a hacer aquí. M, 0, 0, 2. Como es, tiene dos filas, dos columnas. Para que se pueda hacer la multiplicación, el número de columna de la segunda tiene que ser igual al número de fila de la primera. Lo es. Y le sé un tema matriz de 2 por 2. 2 por 2. Y ahora hago. Primera fila por primera columna. M por M, M cuadrado, más 0 por 0, 0. Sería M cuadrado. Primera fila por segunda columna. M por 0, 0, más 0 por 2, 0. 0. Segunda fila por primera columna. 0 por M, 0, 2 por 0, 0. Primera fila, segunda fila por segunda columna. 0 por 0, 0, 2 por 2, 4. Ya tengo la primera parte. Esto lo voy a buscar. Luego, 5 medio por esta matriz sería 5 medio. O sea, 5M partido 2. 5 medio por 0 es 0. 5 medio por 0 es 0. Y 5 medio por 2 es 5. ¿Vale? Ya está. Y ahora, aquí pongo esto. La primera, la matriz X al cuadrado sería. M cuadrado, 0, 0, 4. Esta matriz, entonces el producto sería. 5M partido 2, 0, 0, 5. Y se tiene que dar esto. Para que se dé esto, ¿qué hace falta? Se pueden sumar porque son las tres que tienen el mismo número de filas, el mismo número de columna. Esto te va a tener que acordar ahora. M cuadrado. Menos 5M partido 2. Más 1, igual a 0. 0 menos 0, más 0, igual a 0. ¿Dale? Esta matriz, que es 0, sería 0, 0, 0, ¿vale? 0 menos 0 más 0 es 0. Está bien. Y 4 menos 5 menos 1 más 1 es 0. O sea, que todo lo demás se cumple. Lo único que hay que hacer es que hacer un segundo grado. ¿Vale? Si te vas a liar con esto, con el 5 medio, puedes multiplicar todo por 2. Te daría 2M cuadrado menos 5 más 2 igual a 0. Perdón, menos 5M más 2 igual a 0. Y te va a salir lo mismo y no tiene una fracción en medio. Y M sería menos B, 5, más menos raíz cuadrada. De B cuadrado, 25 menos 4 por A por C partido 2. Sería 5 más menos 3 partido 4. 5 más 3, 8, entre 4, 2 y 1 medio. Por eso tendría dos soluciones, 2 y 1 medio. Ya está. Cada paso es fácil de hacer por separar. Ya. Ya.